Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidísimos chicos a otro vídeo más Estoy aquí con Gaby, con Boyes que me están... Yo soy Gaby, tengo el pelo así, ahora soy... ¿Qué soy? Isla Estoy aquí con Isla y chicos, supongo que con el título y la miniatura ya sabréis que vídeo tocará hoy Pero es mejor porque estos chavales no lo saben aún, así que... ¡Gaby! ¡Ven aquí! ¿Para qué? ¡Que venga! ¿Por qué? ¿Que te voy a contar el plan? ¿Que me va a contar? No sé si vosotros sabréis, ¿vale? Que Timmy le dejé otra vez mi coche ¿Y es? Pues la policía nos paró ¿Qué dices? Y me pidió la documentación Bueno, bueno Carnet de conducir, etcétera, por conducción temeraria ¿Conducción temeraria? Pero, la culpa es de Timmy, claro Y Timmy me estaba echando todas las culpas a mí, así que hoy yo me vengo a vengar Hoy te vienes a vengar Exacto Me vengo a vengar Me vengo a vengar, ¿eh? Vale Sí Me vengo a vengar Sí Venganza Son dos... Se viene en vengar Mira, comerme los... Eso, ¿vale? Así que chicos, si queréis más vídeos así, reventadlos a like, ¿vale? Suscribiros si no lo estáis Vamos a ir para afuera porque Timmy está en el iglú con el vídeo de 24 horas que se metía en el iglú Y vamos a ver qué tal A ver, te necesito, chavales Te necesito, chavales Que seas como un policía Hola, soy el sargento Wismi Sargento Miller, a su servicio, dígame Así, así me gusta, así me gusta, ¿vale? Pero... ¿Dónde está el walkie? Después, ven aquí A vos ruidos de walkie Ven aquí, corre Ah, después Entonces, Timmy seguro que va a salir corriendo para que la policía le tiene mucho miedo, ¿vale? Y vamos a aprovechar el momento cuando se encierre en el cuarto, porque segurísimo que va para ahí Segurísimo que va para ahí Timmy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Timmy, tengo una mala noticia No hay carne No hay pan de hamburguesa Ven aquí Si no hay pan de hamburguesa, me digo, ah, vale, el pan de perrito, el pan normal, ¿eh? Venga, vamos ¿Vale el pan de perrito? Que es que me... Espérate, ¿dónde vas? Que David me estaba haciendo un bocadillo Claro Da igual, venga, vamos Pues nada ¿A dónde? Para afuera, que la policía... La policía te está buscando ¡No! Tranquil... ¡Que me caigo! Pero Timmy, tranqui... Tranquilo No me estás llevando a la policía, ¿no? Tu alusión te me lo haya dado Camilo te quiere llevar ¡No! ¡Dame, te lo he quedado! ¡Camilo, no! ¡No me lleves, por favor! ¿Timmy? ¡Me veas en el cuarto! ¡Hay que ir a por él! ¡A por él! ¿Ves? ¿Te lo he dicho? ¿No te lo he dicho? Que va a correr ¿Va a correr? Se me ha acabado, tío Lo ha agarrado de la mano Y se le ha roto la mano Está enterrado El plan sigue bien Hay que seguirlo ahora Y te tienes que convertir tú en policía, ¿no? Así que... ¿Dónde está el Joaquín? ¿Dónde está el Joaquín? ¿Dónde está el Joaquín? Cajón, 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 cajón Vamos Es el momento divertido ahora ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Aquí si vamos fuera! ¡Timmy! ¡Que el señor de la gente quiera hablar contigo! Escúchalo, escúchalo Eh... ¿Alo? ¿Aquí policía? ¿Dónde estás? Tenemos un sospechoso que no quiere salir del cuarto Por favor, necesitamos los huellos ¡Timmy! ¡Contéstale! ¿Qué? Es que ni nadie... ¡Timmy! ¡Van a llamar a más refuerzos como no antes! A ver si se encuentra Espérate No, señoramente, espérate, 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 quieto ahí ¡Quieto ahí, señoramente! A ver si lo encuentran ¡Timmy! 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 ¡Está ahí la policía, Timmy! ¡Que está ahí la policía! ¡Que está ahí la policía! No, señor agente, no, no Espérate, espérate, espérate ¿Entonces? Necesito que abres desde aquí ¿Vale? Mira... ¡Psss! ¡Te ha quedado abajo! ¡Que casi se cierra! ¡Quítate eso, quítate eso! ¡Aaaah! ¡Tim! ¡Aaaah! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Te van a meter a la cárcel! ¡Te van a meter a la cárcel! ¡Te van a meter a la cárcel! ¡Vale, así, me aparejo! ¡No, pero...! ¿Es que habéis oído, eh? ¡Vale! ¡Ven, señor agente! ¡Señor agente, lo tengo aquí capturado! ¡Vale, Timmy! ¡Tengo señor agente aquí! ¡Timmy! ¡Por favor, salgan de ahí! ¡Timmy! ¡Timmy! Tenemos constancia de que está usted aquí en la casa ¡Timmy! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no vas a abrir! ¡Timmy! ¡Si habla, no va a abrir! ¡Timmy! ¡Por favor, salga! ¡Y le llevamos detenido! ¡Timmy! ¡Por favor! ¡Habla, Timmy! ¡Por favor, Timmy! ¡Tiene que salir de un cuarto! ¡Timmy! ¡Ehhh! ¡Aquí, central! ¡Tenemos un sospechoso que está encerrado en su casa! ¡No! ¡No pida el refuerzo! ¡No pida el refuerzo! ¡No pida el refuerzo! ¡Timi! ¡Necesito que hables! ¡Porque es que si no... ¡Te va a querer capturar! ¡Cuidad! ¡Tiene que salir! 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 ¡Pero deja de mentir que yo no fui! ¡Señor agente! ¡No llames más refuerzos, tranquilo! ¡Pero no, 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 no! ¡Que no los vio! ¡¿Que qué?! ¡Que no los vio! ¡¿Que no los vio! ¿Cómo que no ha sido tú? ¡Ah! ¡Si te veo todo grabado! ¡Pero el coce.... ¡El coce es tuyo! no se va a salir aquí el sospechoso de que estaba volante del vehículo no quiere salir no se es tuyo no es tu responsabilidad no señor agente tranquiliza ese señor agente si osea llamando a un helicóptero para que venga a la búsqueda de castellanos timmy te viene como helicóptero yo me voy adios adios timmy a los que ha estado esto a los que ha estado mirando de la quinta la mierda entonces que podemos hacer me tiene mas presión vale timmy me esta pidiendo a la gente que salgas que salgas pues timmy te hablo yo eh señor agente preparen las armas por si no se revela eso es pesado peligroso lo tenemos encerrado en un cuarto si me dispongo a disparar en caso de que se ponga violento vale no 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 ay dios mio ay dios mio hay que hacer un plan hay que hacer un plan ya hay que moverse 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 boris tu que recomiendas eh 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 las esposas donde estan no se las esposas en el ultimo para cogerlo y ponerle la capucha y decirle que despues era mentira tu parate con ese grudito ya atencion esa pecheza esta intentada robando hay que hacer algo hay que ponerle las esposas o algo vale que quien esta funcionando timi uy se activo el sol se fue en serio timi se fue timi se fue �� david 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 para para esconde si diame estaba cuidado por aqui say si porque justo en aqui la policia adentro aahh es que si no lo tengo policia lo tengo lo tengo policia no no por favor ahhh vamos david aaaah no 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 que te van a capturar que yo no voy a bajar la decisión que te vas que no te quede capturar que yo no voy a pagar un delito por ti no sabes que esto a chico le dicen a esto pirulo pirulo bueno saca a los policias de ahí anda policia es que no me tiene miedo ya está lo tenemos aquí señor agente está aquí enterrado hola 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 pues nada deja de poner el pie dime un loba soca de eso está tan duro que nada más que le puedo hacer un bocado a la cárcel no es mio caos no venga david vamos no 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 vamos 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 no 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 venga venga señor agente tengo aquí el señor agente que esta pasando es el sospechoso si este es este seguro es el pero no te parece mucho a David eh a ver aquí central le comuniquemos que tenemos aquí el sospechoso que lleva a mano del vehiculo blanco haciendo cosas de medallas por la calle no, no, muy corto no, no venga señor agente cuando quiera nos puede detener esto mirateme decir como vamos a terminar rápido eh tu palabra es contra la mia vamos a juicio me comunican por aquí que es una palabra del sospechoso payaso asesino timi contra payaso asesino ha matado varias personas ah y anda robando que me esta vendiendo me esta vendiendo si voy a dar no no ah 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 es que se... ¡Vale! ¿Sabes qué? ¡Vale! ¿Sabes qué? Porque como me lo está grabando, que todo el mundo me va a cambiar un rago, ¡vale! Y que diga nada de mi madre, pero ¿qué está haciendo? Exactamente. Y... Y nada, yo sin más me lo llevo directamente a la cárcel, ¿vale? Vale, perfecto. Y... ¡Que a mí lo cago! ¡Idiota! ¿Sabes qué? Que ahora me voy a escapar de la cárcel y me voy a bregarme. Y sería totalmente justificado, porque lo que está haciendo no tiene nombre. ¿Quiere aquí? No se lo ha creído, tío. No. No se lo ha creído, tío. ¡Qué mierda, tío! Dime que... Dime que... Dime que ha prestado declaraciones en la comisaría, porque el coche es de usted, la matrícula de usted, el papel, el dinero, todo. Y me comunica a este compañero que lo único que consigue para alimentarse y mantenerse es robar. Y... ¿Te parece un mal que se robe? No tiene dinero. Con lo cual usted tendría que pagar las multas. ¡Ja, ja, ja, ja! Me considero insolvente. Porque no se puede disolver en agua. ¡Cama! Porque ya te muestro. O algo así. No, eso significa... ¿Ah, eso ha dicho? Bueno, lo sé yo. Es su palabra contra la de una gente. Es que no se puede disolver agua. ¡Eso vale! Así que por favor... Una hostia injustificada. Quiero denunciar que me ha perdido. Totalmente. ¡Injustificada! ¡Una hostia injustificada! ¿Qué hace gallo? Salgo. Me acompaño a los japisarios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La comisaria Londo! ¡Te vamos a meter en mi jaula y me da tú! ¡Se te va a caer la pastilla de jabón! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dice que con este como sabe tanto. ¡Ah! ¡Ja, ja! Cosa que me enseña la vida. No sé qué es lo de la pastilla de jabón, pero por favor... ¡Me pude! ¡Ah! 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 ¡Señor agente! ¡Disculpe! Pero el sospechoso principal es que ha ido por el otro lado. ¡Ah! ¡Es lo que soy yo! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Ay! 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 escuchar que soy yo tengo cosas ahí dentro escúcheme como lo vamos a llevar si no hay coche fuera, no hay licuato, no hay nadie es más, el cual no está comunicado con ningún otro cualquín que estamos ahí, tranquilo, vamos a esposarme y vamos a ver que pasa vale, vale, yo no soy policía vete arriba, por las llaves que están justamente en la mesa en la mesita, arriba, en donde están justamente entras y está la mesa subida, ahí están las llaves que es que te quedan, trae las, tengo unas esposas aquí chicos, vamos a intentar esposar a Timmy, no se lo está creyendo para nada, la verdad es que pensaba si se lo iba a creer un poquito más o se iba a asustar o se iba a empadar o a hacer algo pero por lo que veo, no, así que nada chicos, si queréis continuar con el video chicos ya sabéis de que ir yendo al segundo en la descripción donde pone cárcel Timmy, ahí vais a ver cómo vamos a capturar a Timmy, porque tenemos unas esposas listas y espero que se acofone y se empare de verdad ¿vale? así que chicos, venid corriendo si queréis continuar con todo el video segundo en la descripción donde pone cárcel Timmy venid corriendo y no os lo perdáis, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!